Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Historias que pasan por el Tour de Francia que hoy pues tiene su última etapa con el denominado Paseo de la Victoria. Se está llevando a cabo esta última etapa del Tour de Francia en el que el danés Jonan Bingegaard se erige ya como el campeón de la actual versión de esta prueba que es la prueba reina del ciclismo mundial. Con segundo lugar del esloveno Tadek Pogacar y nuestro Nairo Quintana quedó en la sexta posición. En las noticias nacionales hay que decir que están avanzando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el municipio de Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo. Allí al menos seis personas habrían muerto en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Entre tanto la policía se encuentra tras la pista de los autores de un hostigamiento contra dos uniformados de la institución muy cerca al parque principal de Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño. En el ataque un civil resultó herido y mientras esto pasa allí en el Bajo Cauca hay que decir que se está ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos por los responsables del ataque contra la policía en el municipio de Yarumal. Entre tanto han abatido a dos miembros del Clan del Golfo en Cartagena y uno más fue capturado en las últimas horas en la ciudad de Bogotá. También hay que decir que en soledad en el departamento del Atlántico se está investigando lo que al parecer sería la masacre de tres personas que se encontraban afuera de una residencia en este municipio del departamento del Atlántico. Y de nuevo las disidencias de las FARC están patrullando las principales vías de un municipio en la zona del Catatumbo. También hay que decir que en las últimas horas se conoció un comunicado de Azocaña y un pronunciamiento que ha hecho la Defensoría del Pueblo con el fin de que se fortalezca la mesa de diálogo para resolver algunos conflictos y también intervenciones que se han hecho con invasiones a predios cañeros en el departamento del Cauca. Doña Daniela Nao, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama en las noticias del mundo para los oyentes de RCN Radio? Andrés, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de noticias internacionales. Hay que hablar del Ecuador porque las autoridades encontraron una base abandonada que sería de las disidencias de las FARC. También hablaremos del viaje del Papa Francisco por Canadá para pedirle perdón a las comunidades indígenas. Y hablaremos del presidente de Brasil porque lanzó la reelección presidencial en un acto en Río de Janeiro. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com RCN Radio.com